El segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito determinó en una tesis aislada que la audiencia de juicio oral podrá suspenderse de manera excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales. En caso de no reanudarse al undécimo día, después de ordenar la suspensión, el juicio se considerará interrumpido y deberá reiniciarse ante un tribunal de enjuiciamiento distinto y el actuado será nulo, ello conforme a lo previsto en los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto constituye una sanción a la violación a los principios de concentración y continuidad, pues la audiencia debe realizarse en un solo día y en este caso implica que la inmediación del juez con las pruebas se fragmentó por el simple transcurso del tiempo. Para lograr el desahogo del juicio en los términos que el nuevo sistema exige, es necesario que las audiencias se realicen de manera continua, sucesiva y secuencial, sin interrupción, evitando en todo momento generalizar las suspensiones. Poder Informativo, José Luis Guerra García.